Eso, te recuerdo y me pongo a llorar Dime cuándo vuelves, alivia mi agonía Mira que sin ti no existe alegría Amor mío vuelve, tú ya eres mi vida Esta soledad cada vez es más fría Oye mi amor, ¿cómo me haces sufrir? Y la banda ría, la banda ría ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No te so! ¡Bravo! ¡Nos amigos de Company Music! ¡Rico! Amor, extraño tus besos Amor, sufro si no estás Amor, espero tu regreso Recuerdo y me pongo a llorar Dime cuándo vuelves, alivia mi agonía ¡Epa! ¡Epa! ¡Gobo, gobo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vuelve, vuelve! ¡Que vuelve! ¡Tú ya eres mi vida! ¡Y ahora! ¡Esa soledad ¡Esa soledad Cada vez es más fría ¡Y que viva la soledad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dime cuándo vuelves, alivia mi agonía ¡Mira que sin ti! ¡No existe alegría! ¡Esa soledad ¡Ay, por mí, oh, oh! ¡Ucuándo! ¡Tú ya eres mi vida! ¡Esa soledad! ¡Cada vez es más fría! ¡Ay! ¡Oye! ¡Y para el León de Judá! ¡Eso! ¡A! ¡A!